¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Ghost o Mequimarme y este Grimber en el título nos encontramos en un truco para tener autos gratis en GTA V Online y poder tener dinero infinito, ¿vale? Es un truco muy fácil y muy sencillo y además de este sin ayudas, ¿ok? Por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más contenido diario de GTA V Online Y pues nada, el único requisito para poder hacer este truco es que en GTA V Online sea de 4 a 6 de la tarde, ¿vale? O más o menos de 4 a 10 de la noche, pues más o menos a esta hora tienen que venir para poder hacer este truco en GTA V, ¿vale? Ya que es un truco para respawnar coches, ¿vale? Y no me enrollo más y pasemos con lo que viene a ser el truco Y pues nada chicos, como dije, tenemos que venir de 4 a 10 de la noche a esta posición que les estoy marcando en el mapa Y apenas vengamos aquí, si tenemos suerte, se nos va a respawnar un coche, el cual es amarillo, limón, ¿vale? Y como pueden ver, este coche está medio tuneado Entonces simplemente apenas vengamos a esta posición, cabe recalcar que al principio va a ser un poquito complicado hacer que respawne Pero ya después va a ser muy sencillo y lo importante es que ya tengamos el primer coche respawneado, ¿vale? Entonces antes de coger el vehículo tenemos que matar a todos los pandilleros que se encuentran en la zona Para que después cuando cojamos el vehículo, pues no nos maten, ¿vale? Y pues nada, apenas hagamos esto, simplemente tenemos que agarrar este vehículo y lo vamos a llevar a los Santos Custom, ¿vale? Y aquí es donde viene lo que viene a ser el truquito, ¿no? Ya como dije, la primera vez de hacer que el coche respawne va a ser complicado Ya que como no tenemos otro coche igual, pues va a ser un poquito complicado que aparezca en esta zona Pero apenas logremos que el coche respawne, simplemente lo tenemos que llevar a los Santos Custom Y le tenemos que colocar localizador y seguro, ¿vale? Ahora después mandar a pedir este coche y devolvernos a la zona Y cuando nos devolvamos, vamos a ver que como tenemos ya el coche, pues va a ser más fácil que respawne Y ya el truco lo tendríamos hecho, ¿vale? Entonces como pueden ver, yo simplemente le coloco el localizador y seguro Y después vamos a volver a ir a la zona para volver a hacer el truco, ¿vale? La verdad es que es súper sencillo, es un método de dinero muy fácil Como dije, vamos a tener autos gratis tuneados Y no vamos a tener que gastar absolutamente nada de dinero, ¿vale? Entonces como pueden ver, después de que lo colgamos seguro y localizador Nos devolvemos a la zona y como pueden ver, automáticamente va a respawnear otro vehículo Y simplemente tenemos que montarnos al vehículo Y esta vez si lo vamos a vender y pues ya el truco estaría realizado, ¿vale? Podemos hacer este truco cuantas veces queramos Pero ya saben, tiene que ser de 4 a 10 de la noche en J5, ¿vale? O puede ser de 3 y media a 10, más o menos, ¿vale? Ustedes vayan calculando más o menos cuánto se gastan haciendo este truco, ¿vale? Y pues nada, como pueden ver, cogimos el siguiente coche En este caso no maté a ningún pandillero y como pueden ver casi me matan Y pues nada, cuando llegamos a los Santos Custom nos metemos Y vamos a vender el vehículo y así una y otra vez Es un truco muy fácil Después si no nos deja vender porque el truco es con esperas Pues lo guardamos en nuestro alaje y lo vamos vendiendo poco a poco, ¿vale? Y pues nada, yo soy Andy, Ghost, como aquí Marme Espero que este video te haya gustado Si es así puedes dejarme un like y suscribirte También recuerda que puedes compartir este video con tus amigos Para que más gente conozca este truco Y como pueden ver es muy fácil Es un método más que todo para la gente La cual está iniciando en J5 Así que pues nada, espero que te haya gustado Y nos estamos viendo en un próximo video Espero que tengas un bonito resto del día Bye Bye Chau 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 ¡Gracias!